Hola gente linda, si este video les sirvió en algo, por favor no olviden suscribirse y dejar un like. Gracias. El día de hoy trabajaremos con un tema de Leyva que se llama Blancos Fáciles. La canción está en Do Mayor. Y vamos a empezar directamente con la estrofa número 1. El primer acorde es Do Mayor. El segundo acorde es un Do, pero voy a cambiar el bajo. Ya no va a ser este Do, sino que ahora va a reemplazar este dedo. Aquí en el traste número 2. Entonces obviamente quito este dedo número 3. Y ahora se va a llamar un Do, pero con un bajo de Si. Así tenemos el primer acorde, Do. Do con Si. El tercer acorde es un La menor 7. Y un Sol mayor después. Entonces los compases que vamos a quedarnos en cada acorde son un compás. En Do, es decir, cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro en Si, Do con Si. Tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hasta ahí tenemos. Pedres en manos del nuevo poder. Esclavos de ladrones de datos. Guayers recluidos. Fantasmas de la red. Yonkis del placer inmediato. Vamos ahora a pasar a la estrofa número 2. Aquí tenemos un Fa mayor. Héroes y víctimas. Lo que hacemos después es, vamos a quitar el puente. Aquí tenemos una barra en este puente. Vamos a quitar este puente. Vamos a dejar el mismo Fa, pero solamente aquí en la cuerda número 6. De esta forma, la nota que tenía este La, ahora se va a convertir en un Si. Pero con el mismo bajo. Entonces primero era con el Fa. Fa con el La normal que es incluido. Luego tenemos el Fa con Si. Luego La menor. Siete. Sol mayor. Y Fa mayor. Enseguida tenemos un Do con Mi. Es decir, voy a poner el Do normal. Pero el bajo va a ser la sexta cuerda. Voy a pasar ahora a un Re menor siete. Luego tenemos un Sol mayor. Aquí en este Sol mayor hay algo lindo que hace. Hace Sol, La, Si y Do. Y yo lo puedo hacer también de esta forma. Sol, La, Si. ¿Vieron? El Sol está aquí. Entonces este dedo se va a quedar en el traste número 3 apoyado. Y así tengo Sol. Levanto aquí el dedo del número 2. Así tengo un La. Luego enseguida tengo el Si. Y termino en Do. Ahora, los tiempos que vamos a contar. Solamente cuando ponemos este La menor siete y el Sol, hacemos medio compás aquí y medio compás en Sol. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Aquí hacemos un, dos también. Un, dos. Como vieron, entonces medio compás en Fa. Medio compás en Do con Mi. Re menor ahora. Un, dos, tres, cuatro. Un compás en Re menor siete. Y aquí hacemos un, dos, tres, cuatro. Y terminamos en Do mayor. Repito la parte del Sol para ir a Do. Un, dos, tres, cuatro y Do. Entonces, más o menos sería así. Héroes y víctimas, hemos cruzado el umbral. Bajo nombres falsos, ganas envalentonados. Todos con el rifle cargado. Todo el mundo armado. Vamos a pasar ahora a los acordes del coro. Aquí tenemos Do mayor. Un, dos, tres. Un abismo menor. Tres, cuatro, de la cerosa. La menor siete. Sol mayor. Con su fácil es Fa mayor. Es un placer. Sol mayor. Aquí tenemos un vaciar el cargador. Cuando estamos en Sol mayor, hay una nota de paso que es un La menor siete. Para ir al Fa. ¿Ok? Cuando decimos es un placer esencial. Vaciar el cargador. Fa mayor. Mientras el mundo, Sol mayor, está normalizando. Re menor siete. Me he vuelto a preguntar. Son los demás. ¿O seré yo? Aquí hacemos lo mismo. Tenemos un Sol mayor. Nos quedamos en Sol. Pero vamos a cambiar el bajo y ahora será un La. Enseguida hacemos un Sol con el Si. Y terminamos en Do. Voy a tocar esa parte. Un, dos, tres, cuatro. Hay un abismo detrás de los celos, ampalles y blancos fáciles. Y nos vamos a quedar un momento en este Do mayor después. Y aquí simplemente hacemos un Do y aumentamos esta nota aquí en el traste número tres. Cuarta número dos es un Re. Entonces tenemos un Do. Y seguimos en Do. Otra vez. Y vamos a pasar directamente a la siguiente estrofa. Los acordes son los mismos que tenemos para la estrofa número uno. Solís viviendo otras vidas a la vez, buscan seguidores sin pacto, fielos, adictivos, jugando su papel, marcas registrando sus datos. Vamos a buscarlo, blanco, sentad бу, barcas зд Diabonam Euros School, adictivos, cabras y mañanведos theons, su alegría metomonedas. El Seguido de miación. Dale un Saraná alismo Assassin País, que es L совершil a Giard Fan. Cielos a blanches y blanco es fácil ver Es un placer esencial, vaciar el cargador Hacia el mundo restar, normalizándolo Me vuelvo a preguntar, son los demás o seré yo Estamos casi en el final y aquí hay una parte muy linda donde hacemos Fa mayor La menor Sol mayor Nos quedamos en Sol Y esto lo hacemos cuatro veces Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una vez más Seguimos con Sol Y al final tenemos Do mayor Esos fueron todos los acordes para esta hermosa canción No olviden suscribirse y dejar un like Chau